que ya vamos por una hora sin jugar no joda dale que lo que hay es fiebre acción si jugamos hoy no negativo vos no sos venezuela carlos vos no sos venezuela no no bueno muchachos el plan ya lo sabemos no deje que su piloto los lleve sea yo no eres mary 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 este hueito pa espérate que se monte es que hay uno afuera marico ya va ya va ya va que coño está intentando hacer no 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 ok ok no 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 ookie en la grúa en la grúa en la grúa 3 35 en la grúa confirmado noroeste 346 480 metros viste que eres un goloso no soy un goloso no me acuerdo hay dos más dale, 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 pasen ahí los tres vayan así ya under fire target neutralized disparo del oeste cerca de mi posición avise cuando te muevas descubriendo la retaguard unknown contact 100 metros front dale, yo cubro el norte asoma a ti con prudencia el otro que cubra la retaguardia el otro que esta aquí con nosotros no 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 혔 no 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 Ok, vamos a tratarse lo mismo que hicimos para llegar aquí y vamos a ir todos escalonados y vamos dejando gente en puntos para ir avanzando, vamos a avanzar técnicamente de atrás hacia adelante, no sé si me entienden, o sea, uno va a cubrir el área donde los demás van a cruzar, y luego cuando dice el último cruza. Atrás de mí debe haber alguien cubriendo el oeste. Escucho el demandante. Está a la izquierda, o está arriba en la casa donde estoy yo, o está a la izquierda, lo escuché. Me parece que está arriba en la casa. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Esta es la izquierda. Retiro la izquierda. Este es la derecha. Este es la izquierda. Oye, oye. ¿Cómo se hace que hace que está ahí? Cuidado, ayúna a la esquina, ayúna a la esquina, cierro. Compacto por aquí. Ayúdame. Nada más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está dormido, ese que está ahí en la no joda. Estoy recargando. No joda, marico de vaina, no te dio un lepe. Sí, no, lo vi después de última hora. Te dije, lo tienes al lado. ¿Cómo? Lo eliminaste. Se murió, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no! ¡Cállate en primera vez! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡File! ¡Gracias por ver el video!